Enrique Martín Morales es conocido desde que era muy pequeño como Ricky Martin Cantante, actor, compositor, escritor y ahora también estrella del doblaje para cine Surgido de las pilas del grupo juvenil musical de los 80, Menudo, Ricky se lanzó como solista en 1991 Y desde entonces el éxito ha sido su eterno acompañante En 1998 su tema La Copa de la Vida se convirtió en un himno mundial Y desde entonces Ricky fue pionero del famoso crossover Sus conciertos siempre han convocado a miles de fanáticos frente a su escenario Pero ahora Ricky quiere que lo vean en pantalla grande Ha vendido más de 60 millones de álbums en su historia y ha ganado premios Grammy, Billboard, MTV Pero ahora busca colarse en uno cinematográfico aunque solo sea por prestar su voz como un villano en los Minions En la nueva cinta de Universal Pictures Ricky interpreta al villano Herb Overkills Quien es el esposo de la primer supervillana del mundo Conozcan a mi esposo Herb, inventor, super genio, galán Por su inclusión en el doblaje para cine, Ricky Martin ocupa esta semana el trending topic de Love Cinema Con el hashtag Minion Boricua ¡Beluca, mi esposo! ¡Han, mi esposo! ¡Gracias!